...y me entrevistas hace rato. Y el asunto con la prensa... ¿Ya se arregló? ¿Ya se le pide una disculpa a la persona? ¿Ya te atendí hace rato? No, a mí no me ha atendido. ¿Cómo no estabas ahí? He estado parada escuchando. ¿Y qué necesitas? Va a volver igual la universidad como antes... ¿Cómo va a volver igual? ¿Es lo que quisieras tú? No, no, no. Es lo que queremos saber. ¿Es lo que queremos saber? Desde luego que no. No hay ningún problema en ese sentido. ¿Qué es eso? Se está... La Defensión de Hechos Universitarios está atendiendo el caso. Bueno, ¿y cuál es el caso? ¿Y para el maestro? Bueno, eso lo está atendiendo la Defensoría. Cuando lo tengan, se los da en un centro. ¿Entonces no tiene todavía nada concreto? La Defensoría lo está atendiendo. ¿En cuánto tiempo se llevará? Pues ellos definirán cuándo. Es una instancia en la universidad que lo está viendo. ¿Tenme que sigan ocurriendo estas... No, no temo nada que siga. No tienen por qué surgir. Entonces la universidad está... Está tranquila y está trabajando. ¿Sí?